La tarde caribeña tendrá un aumento de nubes con probabilidades de lluvias localizadas en Córdoba, Cesar y La Guajira. En el archipiélago de San Andrés y Providencia habrá cielo cubierto con lluvias esporádicas en diversos sectores y actividad eléctrica distante. En el Pacífico Colombiano vendrán lluvias fuertes en Chocó y al sur de Cauca. El resto de la región aparentemente estará con nubosidades predominantes. La tarde en la región andina tendrá lluvias tempranas en los Santanderes y Antioquia. En el resto de la región las nubes constantes adornarán el cielo. La Orinoquía no se aparta de la tendencia del resto del país. Habrá cielo nublado con lluvias sectorizadas en el pie de Monte Araucano, Mete y Casanare. Lluvias en distintas zonas de la zona amazónica. Amazonas, Guainía, Baupés y Caquetá no se salvan de los chubascos. En el resto de la región persiste el cielo nublado. Bogotá sube con cielo cubierto y se esperan globizmas intermitentes en el norte, occidente y oriente de la sabana. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de la Orinoquía. Alerta naranja en las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta roja y alerta naranja por incendios en regiones Andina y Caribe. Alerta roja por deslizamientos en Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.